Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Infórmate con Gigi. En el previo programa concluimos con la primera parte de una entrevista junto a Lain Pupo, clarividente cubano que ha ofrecido su talento, sus servicios al FBI, a famosos y por supuesto a todos sus clientes. En esta edición de Infórmate con Gigi podrán disfrutar de la segunda parte de esta entrevista. Bienvenidos al programa, están viendo Infórmate con Gigi. Infórmate con Gigi Alain, quiero que me digas, eres una persona que además de tener tu propio programa y que sé que tienes unos planes estupendos en el camino, te han entrevistado todos. ¿Has tenido en algún momento con esas personas que tienen un approach más fuerte, un approach más directo, que quizás no sean creyentes, que su trabajo periodístico es poner en duda lo que tú haces para en realidad que tú pruebes que tú tienes este talento, tienes este don? ¿Has tenido alguna experiencia así donde cuando se apagan las cámaras tú dices, ay Dios mío, pero para qué yo vine aquí? Mira, esa última parte sí la he vivido, porque vine aquí a este lugar, pero así que yo haya sido atacado, que de verdad hayan que vivido desmoralizarme o algo así, te lo juro que esa experiencia directa no la he vivido nunca. Sí he sentido personas que no están de acuerdo en que tú vivas bajo, como digo yo, bajo una bendición, bajo la bendición de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque mira, no sé, creo que tengo un matrimonio lindo, llevo 18 años casado, tengo tres hijas hermosas, gozan de muy buena salud, tengo estabilidad emocional, económica, entonces tengo lo que digo yo, vivo bajo un manto, bajo esa bendición de Dios, ojalá no me salga de ahí nunca. Y quiero que todos tengan ese manto también porque hay mantos para todos. Ahora, hay personas que no se adaptan, que no quieren, que no son felices, no se sienten bien viendo a otras personas bendecidas. Entonces nacen en ellos envidias, sentimientos como de maltratar a los demás y de ser envidiosos y de crear calumnias y cosas, pero eso aprendí a dejarlo ir, a dejarlo ir, que Dios se encargue de eso. Pero sí he sentido en algunas entrevistas que estoy con periodistas fuertes, que estoy con periodistas que no les gusta llevarlo bien, son más así como tú dices, que quieren probar, pero al final a todos les he demostrado quién soy yo, cuál es el estilo y siempre han quedado sorprendidos y se han convertido en amigos míos, de verdad. Cuando me hablas de estas personas que tienen esos sentimientos negativos, ese sentimiento de envidia, que no pueden aceptar que haya otro que esté feliz, que se sienta bien, esas personas que a veces son solamente sentimientos, pero hay personas que actúan con esos sentimientos y tratan de hacerle daño a los demás. En el previo capítulo conversamos sobre las personas que tienen que enfrentarse a Dios, me dices que no crees que haya un infierno, pero esas personas cuando se enfrentan a Dios, ¿qué pasa? Esas personas que le han hecho daño a otros, esas personas que han sido asesinos, que han violado a niños, que han abusado de otro ser humano o hasta de una criatura, un animal, cuando se enfrentan a Dios, si no hay infierno, ¿qué pasa? Mira, yo creo, porque gracias a Dios mismo nunca he tenido que pararme frente a Dios a vivir una experiencia así, pero por lo que yo sentí con el vacío, como uno recorre el túnel ese hacia el cielo y la ilusión que tú creas cuando te ves ahí, yo creo que es pararte frente a Dios, ver sus ojos como los vi yo. Tú has visto a Dios y tú recuerdas esa experiencia y tú me dices que nosotros en el plano espiritual todos vamos a conocer a Dios y algunos ya lo hemos conocido y estamos de vuelta en esta dimensión para poder mejorar, para poder crecer espiritualmente y ser mejores. ¿Por qué hay personas que no recuerdan estas otras vidas? ¿Por qué? ¿Cómo tú recuerdas haber tenido esa experiencia tan bella, tan fuerte, y hay personas que las hemos tenido también y sin embargo no lo recordamos? Pero mira, otras vidas sí no recuerdo ninguna, no recuerdo que yo haya vivido en otras vidas, sé que viví, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo y creo que otras personas deben, algunos seguro recuerdan, también es cuando supuestamente mueren, están en esa coma, algo así, entonces ven el túnel, ven el cielo, visitan el cielo, tal vez se pararon frente a Dios, hay muchos casos, yo creo que sí hay muchas personas que lo recuerdan, que recuerdan ese momento de cuando perdieron la vida y regresaron, no es que vienen de otra vida ni nada, es que en esta misma vida tuvieron un accidente, estuvieron en coma y dicen, oye, recuerdo que fui al cielo, recuerdo que viví esto, recuerdo que vi a Dios o a un ángel, no sé, lo que hayan visto, pero sí recuerdan una experiencia como hay otros que no recuerdan nada. Hace poco tuve un amigo mío que fue operado de corazón abierto y le dije, oye, Ernesto se llama, le dije, ¿viste el túnel, viste algo? Y me dijo, no vi nada, exactamente, él no lo vio. Mi hijo no me durmió, mi hijo no me desperté, y punto. Sin embargo, yo sí lo vi y sé que hay muchas personas, se ha puesto hasta en Hollywood, en películas, todos que han vivido esa experiencia, cuando caen en un coma, en un accidente, por lo que sea. Quiero que me cuentes, cuando eres tú fuera, en ese 50% donde tú no estás afectado por tu don, donde estás tranquilo y te sientes bien, después de una sesión con alguien, ¿esto es una experiencia que te quita de tu energía, que es extenuante, que es muy fuerte? Y si este es el caso, ¿cómo haces para recuperar tu tranquilidad y tu equilibrio espiritual? Mira, completamente eso te absorbe la energía total, total, muchas veces he hecho sangre por la encía, siento que las uñas como que las tengo con dolores, me debilito completamente, siento un ego cuando hablo, me da como esto que te digo que creo que me va a bajar el azúcar, quedo desarmado completamente. Es que cuando los espíritus se acercan, vienen con una energía, viene con un magnetismo y con un desespero. ¿Por qué desespero? Porque están locos por comunicarse, están locos por abrazar, están locos por besar, están locos por dar un mensaje, por decirte amo, te quiero, entonces muchas veces siento toda esa energía sobre mí, y no es una entrevista, acuérdate que regularmente hago 8, 9, 10 consultas diarias, a personas, entonces cuando ya empiezan a surgir estas visitas y estas comunicaciones con el espíritu, eso me desarmó completamente. ¿Cómo es que me recargo? Hay dos formas, la forma más rápida, trato de comerme una proteína o algo, relajarme un poco, pero enseguida el relajamiento mío total son mis hijas, es mi casa. Regresamos con más de Align Pumbo en solo momentos y vamos a hablar precisamente de eso, de Los Ángeles, quédense ahí, están viendo, infórmate con Gigi. Bienvenidos a MC Studios, donde hacemos de un día especial una memoria para toda la vida. MC Studios ofrece una variedad de servicios como fotografías para bodas, bebés, modelaje, y para las quinceañeras tenemos un paquete especial que incluye vestido y maquillaje. Contamos con un estudio profesional con diversos fondos, marcos de diferentes estilos y acceso a los locales más bellos de nuestra ciudad. También tenemos un equipo de producción de videos para cualquier evento, incluyendo promociones corporativas. Aquí en MC Studios le garantizamos calidad y profesionalismo por un precio módico. No tarden en comunicarnos para hacernos parte de su día especial. Bienvenidos nuevamente a Infórmate con Gigi y continuamos aquí con Align Pumbo que nos está hablando. En este segmento quiero que me digas, despedimos el segmento previo con lo que son Los Ángeles. Me dijiste que tus hijas y tu esposa son ángeles para ti, han sido una bendición. Hablando en la definición de ángeles que nosotros conocemos acá, Los Ángeles y los demonios. ¿Existen, no existen y cómo los defines? Mira, yo sé que Los Ángeles existen. Yo sé que Los Ángeles tienen un trabajo durísimo, que es estar entre el cielo y la tierra constantemente. Para mí Los Ángeles son los mensajeros de tu pensamiento, de tus ideas, de tus cosas. Los Ángeles siempre están aquí, están constantemente subiendo al cielo, pero a una velocidad, tal vez me vas, suena un poco fantasioso, ¿no? Pero así es como yo tengo entendido que eso fue lo que yo vi. Mis ojos, cuando se abrió aquella puerta, que yo vi aquella mano gigante, yo vi muchos ángeles que volaban, subían a la tierra, bajaban y pregunté y me dijeron eso Align. Ellos son como los chismosos, vamos a decirlo así. Cuando tú piensas algo, cuando tú dices, Dios mío, yo quiero bajar de peso, quiero hacer una dieta pero que me salga bien, hay un ángel que sube directamente, porque tu voz no se queda en el aire. Hay un ángel que coge esa voz, la envuelve, la sube, llega donde tiene que llegar ahí arriba y lo suelta. Oye, mira, Align quiere bajar de peso. ¿Te das cuenta? Vamos a ayudarlo. Ahí hay que esperar el proceso, vamos a ver si me ayudan rápido, si no me ayudan. Pero así es como funciona. Para mí, así funcionan los ángeles que están en el cielo. Son los comunicadores. Y definitivamente hay ángeles en esta tierra. Muchas veces me dicen, Align, ¿cómo tú ves con un ángel? Yo veo un ángel en la sonrisa de una hija mía. Veo un ángel en, cada vez que mi abuela me hablaba, veo un ángel en mi madre, veo un ángel en, cada vez que veo un carro recto, una ambulancia que me pasa por al lado y tú los ves fajados por revivir a alguien. Esos son ángeles, disfrazados de médicos, disfrazados de enfermeros, de lo que sea. Son ángeles y así tenemos que verlos, son ángeles que Dios pone en esta vida. Muchas veces me dicen, Align, pero Dios es esto. Mira, Dios no puede meter la mano por el cielo y hacer así y decir, yo voy a, no sé, a sacar a esta persona de tal problema porque movería todo este universo, hiciera que el agua entrara en la tierra. ¿Tú te imaginas que Dios meta la mano? Él lo puede hacer. Él puede coger la tierra y hacerla así y jugar fútbol con la tierra. Pero no lo hace. Él tiene sus mensajes, él tiene sus fichas, sus movimientos. Entonces lo que hace es crear las condiciones y poner a las personas adecuadas, el momento justo para que las cosas sucedan. Y estas personas, como te dije anteriormente, cualquiera de nosotros nos podemos convertir en un verdadero baño. Todo está en que lo querramos hacer. ¿Y existen o no existen los demonios? Oye, a mí me cuesta tanto trabajo responder preguntas así porque cuando no tengo respuesta como que me pongo tartamudo. Porque es que yo no los he visto. Yo sí he visto el demonio. Mira, yo todos los días en mis consultas me tengo que sentarme y combatir al diablo, combatir a los demonios. Si tú me dices, si existen, te digo. ¿De qué manera combates a los demonios? Yo creo que sí, existen. Cada vez que viene una madre y me trae a una niñita, como me sucedió hace 15 días, una niñita de 14 años con cáncer, eso es un demonio. Eso es un demonio viviendo ahí. Eso que hizo eso es un demonio. Ahí tengo que luchar contra el demonio que está dentro de ella. Para mí eso es el diablo. Para mí ese es un demonio. Si tú quieres que yo te dé una explicación a Lain, los demonios existen, sí existen. Se disfrazan de cáncer, se disfrazan de traición, se disfrazan de malas jugadas, de asesinos, de violadores. Esos son demonios. Cuando tú me dices que ves estas cosas, cuando tú me dices que sientes estas cosas, que tienes una niña frente a ti que necesita de tu ayuda, quiero que me expliques de qué manera llega a ti o en algún momento te has quedado vacío cuando viene alguien a pedirte de tu ayuda y simplemente no viene nada, no viene comunicación. Me contestas en solo un momento. Regresamos con más de Infórmate con Gigi. Quédense ahí. Alain, una mano amiga, el clarividente. Continuamos con Alain Puzba aquí en Infórmate con Gigi. Entonces dime, ¿ha llegado algún momento donde has tenido a alguien enfrente y no te ha llegado ese mensaje? Sí. ¿Qué haces y por qué pasa eso? Yo en ese momento, fíjate que yo cuando estoy grabando el programa, a veces para sacar tres entrevistas con el público, por ejemplo, que me sacan fuertes, que me sacan buenas, entrevisto por ejemplo cinco personas. ¡Wow! Va y de la va, a veces de tres me sale una espectacular que me sobra para hacer tres programas. Pero regularmente hay entrevistas grandes, fuertes, altas y otras se me quedan como un poco más, son más tranquilas. Depende mucho del problema que me traigan. Tú sabes que nunca he tenido una persona que llegue y me diga Alain, yo quiero verte porque me sobra el dinero, me sobra la salud, me sobra el amor, yo quiero ver por qué soy tan feliz. Quiero saber para transmitirle eso a mis hijos. Nunca. Las personas vienen con uno que otro problema siempre y casi siempre vienen con, casi con me soca el cuello, ¿no? Yo soy como el último eslabón, ya lo probaron todo, Alain, ya fui al médico, ya fui a la policía, lo que sea el problema y me lo traen a mí. Muchas veces el poder de esa fe, como dije al principio, un poco loca diría que tengo yo de creer 100% que las cosas van a suceder y que suceden porque me lo demuestran 100% hace que yo convierta lo imposible en un milagro. Lo digo con toda la humildad del mundo, no es que yo Alain quitó una enfermedad grave, no, pero sí creo que puse el médico correcto, que puse el momento, y no soy yo, es Dios, es mi abuela. Pero sucede después que las personas me van a ver, que es la realidad y le tengo mucha fe a eso. ¿Quisieras que alguna de tus hijas desarrollara este don? No. ¿Por qué? Porque se sufre mucho, principalmente cuando niño. No es fácil estar todos los días y que tu trabajo sea ver el dolor de las personas. Eso no es un trabajo fácil, porque aunque lo quiero evitar, lo llevo a la casa, lo llevo conmigo. Y últimamente, después de hace 14 años para acá, que fue cuando nace mi primera hija, cada vez que me toca un tema con una niña, cada vez que vivo algo con un niño, con un joven, principalmente de droga, se me queda adentro. Vivo como con esa matraquilla, hasta que no termino, no paro. Y es bien difícil trabajar esos casos de juventud y droga. ¿Y ninguna de tus tres hijas ha demostrado que tiene alguna habilidad hasta ahora? No lo creo. Hasta ahora, gracias a Dios, todo va ahí, todo va limpio. Todo va como tú quieres. Mi esposa cada rato me dice, oye, a la niña, yo le digo, no, mi abuela me decía que si las cosas están bien, no las mueva, entonces déjala ahí tranquilita, no me la sacuda para que no se le revuelva nada, yo no quiero que ella tenga la niñez que tuve, yo de verdad que no. Tuve una niñez linda como niño, ¿no? De jugar con mi amiguito, jugar pelotas, bueno, sabemos cómo somos, pero en mi corazón sufría mucho. Por ver lo que sufrían los demás. Fui muy solitario. Mi abuela contaba, y mi madre, y mi padre, que yo podía estar dos horas mirando el techo. Y todo el mundo me decía, está loco, es bobo, esto, lo otro. No saben que yo estaba más entretenido que todos ellos. ¿Entretenido con qué? ¿En esas dos horas qué sentías? Entretenido con todo lo que yo sentía, con todo lo que yo veía, lo que yo escuchaba, lo que yo... Yo soy un hombre solitario, de verdad. En mi casa tengo como un pequeño cuarto, que es el altar mío, ¿no? Y ahí lo mismo estoy leyendo, que me quedo mirando el techo, y ahí voy imaginándome cosas que yo estoy seguro que Dios me las pone en mi mente, creando, soñando y haciendo que las cosas funcionen. Ese es mi gran trabajo. Y lo logro, créeme que lo logro. Hasta ahora muy pocas cositas se han venido de las manos, de verdad. Y en esos momentos que se te va algo de las manos, algo que tú querías con muchas ansias, algo que en realidad deseabas, pero como me dices, no se dio. ¿Crees que tiene que ver con algo que tú hiciste? ¿Qué comunicación tienes con Dios en un momento como este? Le doy gracias por lo que me da y le doy gracias por lo que me quita. Le doy gracias cuando se apura y gracias cuando hace que las cosas sean lentas. Así funciona allí. Así funciona ahí. Tenemos que dejarlo ir. Cuando veas que hay algo que ya tus manos no dan más, déjáselo Dios, déjalo ir. Y tú vas a ver como Dios y los espíritus que te pueden estar protegiendo, trabajan en función de eso. Háblame sobre tu colaboración con el FBI después que llegas acá en los Estados Unidos. Eso fue algo simpático porque gracias a, mira, viene perfecto con la macabra. Gracias a algo malo que me sucedió es que yo empiezo a trabajar, es que yo hago trabajo con el FBI. ¿Cómo así? A mí me roban en la casa. Wow. Y la policía va. Y cuando los policías llegan, que se dan cuenta que soy yo, me dicen, ah, bueno, pero tú eres el adivinador, el brudo, que mi mamá te vino a ver. Y yo le digo, bueno, por ahí va la cosa. Y nada, como que me ayudaron. Y 15 días después, aproximadamente, vienen ellos, esos mismos policías, a proponerme de que el FBI estaba interesado en un caso que tenía encerrado y así empecé con el FBI. ¿Y has hecho aproximadamente cuántos casos con ellos? 23 casos. ¿23 casos? Sí, sí. ¿Y todos los has logrado resolver? Casi todos, casi todos. ¿Casi todos? Sí, sí, sí. ¿Prefieres ese trabajo policíaco por encima del trabajo personal? Para nada, ese no lo prefiero para nada. ¿Por qué? Porque no es mi estilo, no es mi estilo ese estilo investigativo y de estar dando, tener horarios y cosas, no. ¿Son diferentes esos mensajes a los que recibes con una persona que te venga a ver? 100%. ¿Cómo se diferencian? ¿Qué sientes cuando quizás ahora si yo te hago una pregunta o yo te vengo a ver o un cliente? ¿Qué sientes con esa persona? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que sientes cuando trabajas para el FBI? Mira, cuando trabajo para alguna institución, tengo que, estamos buscando algo. Ya yo sé lo que estamos buscando. Estamos buscando encontrar algo, lograr algo, ver que yo siento sobre algo. Cuando estoy con una persona así como tú, es, yo soy el primer sorprendido, yo no sé qué es lo que voy a sentir. Por ejemplo, si yo hago un esfuerzo por tratar de ver que yo veo alrededor tuyo, yo voy a ser el primer sorprendido, si veo algo. ¿Te das cuenta? Porque no sé qué es lo que voy a ver. Mi corazón enseguida se dispara. Tú puedes tocarlo si quieres, tócalo. Tócalo. Abre la mano y tócalo. Guau. Ya lo sientes. Mi corazón enseguida se dispara cuando ya yo empiezo a sentir el olor del cielo, cuando sé que puedo llegar a consultar a alguien. Ya yo mencioné, voy a consultarte, es como que algo se abre. A ver qué es lo que yo voy a sentir. Así funciona. A la hora que haces consultas con alguien, siempre le pides permiso para hablar sobre su pasado, su presente y su futuro. Sí, es mentiro. Porque en la televisión, de verdad, como es difícil, tú sabes cómo son las leyes, las reglas, yo quiero que se vea públicamente, que yo te estoy pidiendo permiso para hablarte si vas a vivir algún tipo de emoción, lo que sea, tú no lo permitiste. A pesar de que se firme un release, tú sabes cómo es eso, estamos en los Estados Unidos. Claro. Respondiendo tal y como es. En mis consultas privadas, yo no le pregunto casi eso a las personas, a no ser que sean fanáticos de la televisión que me dicen, ¿me vas a preguntar yo? ¿Cómo por qué me preguntan eso? Ahí se lo digo. ¿Me entiendes? Cuando estabas en Cuba, muchas personas vinieron a conversar contigo antes de tirarse al mar para venir acá a los Estados Unidos. ¿Qué se sentía para ti hablar con esas personas y tuviste alguna persona que decirle, mejor no lo hagas? Hubo un caso que no se me va a olvidar nunca en mi vida, que fue un moreno, se llamaba Carlos, él me va a ver y yo le dije que no se tirara. Él le dije, Carlos, no te tires, el plan que tiene Dios para ti no es ese. Vas a ir guiándote por tu plan y ese no es el que tiene Dios, el plan tuyo está mal hecho, te va a salir mal, no vas a llegar. Pero se emborrachó, días después, y ha ido por el alcohol, cuenta la historia, se tiró. Y nunca nadie lo ha encontrado, no se sabe dónde está, no está en Cuba, no está en los Estados Unidos, no está en ningún lado, no ha aparecido ya por 18 años. ¿Me entiendes? Yo sé que no está, que no está en esta tierra. Si tú quisieras, ¿pudieras hablar con ese amigo tuyo? Si yo quisiera, no lo creo. ¿No? No, me es difícil dar esa orden yo, como te dije ahorita, tener el control yo. Ahora sí puede ser que si yo esté con algún familiar de él o algo, ahí se abre. Esas son ya experiencias que yo sé cómo llegar. ¿Ese roce que necesitas? Sí, hay algo que tal vez si yo le digo ahora a Carlos aparece de aquí, ¿te acuerdas que yo te dije él no viene? Pero tal vez si su mamá o un hermano está aquí, entonces aparece. ¿Por qué? Porque hay dos caminos que hacen que los espíritus se vuelvan locos por bajar y por demostrar que están aquí. El amor y el odio. Esos son los dos condimentos que hacen que ellos bajen aquí y se comuniquen con nosotros. O porque te tuvieron mucho amor o porque te tienen mucho odio y quieren tratar como de abrazarte y hacerte daño. ¿Y esos espíritus por qué Dios les permite bajar? Si son espíritus que tienen esos sentimientos negativos. Mira, yo no sé si es sin embargo que Dios lo permite. Yo considero que ellos tienen que encontrar algo que les falta. Tienen que recibir el mensaje. Muchas veces me he dado cuenta que no solo los espíritus dan un mensaje. Muchas veces me he dado cuenta que los espíritus regresan sorprendidos. Se sorprenden con la reacción de la persona. Por ejemplo, he tenido casos de un espíritu masculino que baja. Él cree que su esposa no lo amaba un 100%, que lo amaba un 40%, un 50%. Y cuando yo le menciono a la esposa el nombre de él con apellido o algo así, la esposa se derrumba, empieza a hablar, a llorar. Y veo que el primer sorprendido, lo siento yo, es el espíritu. Como pasa, al revés también. He pasado de personas que han venido y han dicho extraño mucho, apulado, amengado, y he sentido como el espíritu me dice eso es mentira. Ella a mí no me quería. ¿Me entiendes? Casi nunca me habla el espíritu directo. A mí es mi abuela la que es la intermediaria. O sea, que ellos le hablan a tu abuela y tú escuchas lo que ella te dice y sirves entonces como ese puente para los que estamos acá. Ese es el 90%. ¿Y el otro 10%? Lo demás es olores que yo también escucho, es visiones, así, se ama de esa manera. Pero en sí la chismosa aquí es mi abuela. Es la que se merece. Todo lo que yo logro es por ella. Si ella no estuviera, yo estuviera trabajando ¿qué? A un 10%. ¿A un 10%? No, yo creo que con el 10% a lo mejor te esfuerzo suficiente el 10% porque sé que tienen un talento estupendo. Vamos a regresar en solo momentos con Alain Pupo acá en Fórmate con Gigi. Quiero que se queden pegaditos ahí. En tu pelo blanco no me voy a decir cielo y nada más en tus brazos me arreglaré con tus brillos y tus lágrimas me irán sobre mí. Aprendí todo lo bueno enseñaste a quererte lo que soy no tengo a ti. Aprendí todo lo bueno enseñaste a quererte lo que soy 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 ¡No, qué tal yo debo a ti! ¡No, qué tal yo debo a ti! ¡No, qué tal yo debo a ti! Bienvenidos a este último segmento de este segundo capítulo de Infórmate con Gigi, donde estamos entrevistando, continuando nuestra entrevista con Alain Pupo, Clara y Vidente, ha sido un placer para mí por compartir contigo extensamente, porque casi siempre, cada vez que tengo un invitado, es o para un programa o para un segmentico, no logro así en realidad profundizar tanto con alguien. Quiero que me digas, ¿se nos queda algo por cubrir en esta edición del programa? Tú sabes que cuando decidí hacer esta entrevista contigo, cuando me dieron esos deseos de hacerla, pensé que era 100% porque Dios lo había querido, ¿no? Pero me di cuenta aquí, cuando tú estabas haciendo tus entrevistas, yo miraba alrededor en los costes comerciales, hubo un momento en que mi abuelita se acercó y que fue cuando te dije que me pusiera la mano en el perro. En el corazón, ajá. Pero al no seguir el tema decidí quedarme atrás y no mencionar nada. Pero mi abuelita me dijo que tú te parecías mucho a mí. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Cómo es que Gigi se parece mucho a mí? Gigi es muy bonita, yo soy un poquito bonita. Me dijo, no, no es en eso, Gigi se parece mucho a ti en que de ti mismo yo nunca me separo. De ti yo nunca me he ido al lado tuyo. Y ella tiene un espíritu al lado que no se le separa nunca. Ella tiene un espíritu femenino al lado. Un espíritu de una señora que la proteja a ella y la quiere de la misma manera que te protege y te quiero yo a ti mismo. Por eso es que te digo que ella se parece mucho a ti. Esta señora le dice, me dijo a mí, a May, que hay muchas cosas buenas en el camino de su niña. Que no se preocupe por nada. Que todo se arregla. O algo así, dijo esa señora. Yo le estoy pidiendo que me dé un nombre, que me diga de quién se trata. ¿Quién es? ¿Quién es Silvia? Mi abuelita. ¿Es verdad que te pareces a mí? Porque tu abuelita te adora, tu abuelita te quiere. Está al lado tuyo ahora mismo. Está al lado tuyo ahora mismo y me dice que ella quiere que tú sepas que de ahora mismo a diciembre, como al 21 de diciembre, van a suceder cosas grandiosas en tu vida. Pero ella quiere que ese día tú estés pensando en ella. Tú hagas una fiesta, estés con todos los seres queridos. Y la recuerdes en todo momento con alegría y con felicidad porque ella no se separa de ti ni un segundo. Y que le digas a tu mamá que no se le gusta con pescado. El 21 de diciembre es el día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 21 de diciembre. Y bueno, mi mamá está detrás de la cámara y mami no comas pescado. Y quiero que quede muy claro que esto no está organizado. Yo nunca he llorado en cámara y espero nunca duro y llorarme en cámara otra vez. Te agradezco este mensaje. Si mi abuelita me escucha, ya estoy segura que me escucha porque desde que falleció el 11 de enero de este año, he soñado con ella muchas veces. Y bueno, que me sea más clara porque yo no sé si yo a veces no interpreto bien mis sueños. Dime que me hable que yo no le tengo miedo a escucharla. Pues algún día nos vamos a ver sin problema y a llevar el mensaje. Pero acuérdate que te digo que todo se arregla. Eso tenlo siempre presente. Lo digo así clarito. Tranquila mija que todo se arregla. Clarito lo digo. Qué bueno. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido para mí un gran honor poder tener como invitado a este programa a La Impulbo Clarividente. Quédense en sintonía a la próxima edición de Infórmate con Gigi. Y recuerden siempre que la felicidad es una decisión. Regresamos la próxima semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!